No te quieres enterar Que te quiero beber, que te quiero Nah, que ya me he picao Me escribo un dembow, re sofisticado Brico en manía, artesana en castilla Zapatos cuchiver con grandes hebillas Chica ye ye, le ancha la fina silla Si te callan, calla si te chillan Que grite la quilla de horquilla Y peluca la vieja, la niña, el bicho yo vine Que llueva, que llueva, que llueva Busquen de la cueva, las putas, las santas Lo carregadera, saca, a bailar si quieras Amor más que nunca, a fuego en las venas Que llueva, que llueva, virgen de la cueva Las putas, las santas, lo carregadera Que llueve, que llueve, que llueve Que moje señores, que moje, que llueve, que llueve